De Colombia para el mundo Con su música y su flow Llega Blaze aquí a The Suso Show ¡Ostros! Ese pelo tuyo se homenaje a alguna tía ¡Métele ahí al perrito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Ayúdalo! The Suso Show Ese domingo se entre la tarde Tú nos ves ¡Caracol TV! ¡Qué cosca! ¡Qué cosca!